El Perú ¿Aún tiene la quinta superficie continua más grande de bosques en todo el mundo? Aún, porque el Perú pierde anualmente casi 150.000 hectáreas de bosques a causa de la deforestación. Como resultado de la creciente deforestación y el uso no sostenible de los recursos, se están perdiendo funciones importantes de los ecosistemas. Entre ellos, no solamente la provisión de alimentos, agua, materiales y medicinas, sino también el almacenamiento de CO2 y la regulación del clima. La mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero del Perú se deben a la deforestación. Frente a estos escenarios, el gobierno peruano, a través del Ministerio del Ambiente, Minam, y del Servicio Nacional de Áreas Protegidas en el Perú, CERNAM, implementan una política de conservación, fortalecimiento y expansión de áreas naturales protegidas. Las políticas de la protección del clima del gobierno peruano son apoyadas por la Iniciativa Internacional de Protección del Clima, en breve ICI, del gobierno federal de Alemania. ICI tiene como fin la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El proyecto Biodiversidad y Cambio Climático en la Reserva Comunal, el CIRA, forma parte de la Iniciativa ICI y está implementado por la Corporación Alemana al Desarrollo GIZ, en conjunto con el MINAM, CERNAM y ECO CIRA. Este proyecto, el CIRA, tiene como objetivo la disminución de la pérdida de la biodiversidad, de la deforestación y reducir las emisiones nuevas de gases de efecto invernadero. Para medir el logro de este objetivo, se han definido dos indicadores de impacto. Uno, la reducción de la tasa de deforestación en la Reserva Comunal del CIRA. Dos, el almacenamiento de aproximadamente 100 millones de toneladas de CO2 capturadas, lo cual se logra con la conservación de ecosistemas forestales. El área de trabajo del proyecto se encuentra en la selva central del Perú, en la Reserva Comunal del CIRA. Establecida en el 2001 por decreto supremo, con su extensión de más de 600 mil hectáreas de bosques, el CIRA tiene una gran importancia a nivel global como sumidero de CO2. La Reserva Comunal del CIRA está rodeada por una zona de amortiguamiento que abarca cerca de 1 millón 100 mil hectáreas, mayormente cubierta de bosques. El CIRA es la más grande de las siete reservas comunales que existen hasta ahora en el Perú. A diferencia de otras áreas naturales protegidas, en una reserva comunal, las poblaciones circundantes están a cargo de la cogestión del área protegida y de este modo los encargados de mantenerla y cuidarla. El proyecto trabaja con aproximadamente 13 mil personas en 70 comunidades indígenas y 700 campesinos colonos. Estas comunidades nativas y un caserío forman la organización ECOSIRA, el ejecutor del contrato de administración de la reserva. ECOSIRA y el CERNAM suscribieron el respectivo contrato de administración de la reserva por un tiempo indefinido. De esta manera se establecen responsabilidades compartidas entre el Estado y las comunidades nativas a través de ECOSIRA, quien aparte del MINAN y CERNAM figura como contraparte importante para el proyecto. Mi nombre es Eliseo Micheri, represento al ejecutor del contrato de administración de la reserva comunal del CIRA. La idea de la reserva es la protección y la conservación de la biodiversidad de todo lo que existe en esta reserva. La reserva comunal del CIRA está en tres departamentos, en Pasco, Huánuco y Ucayali. Estamos ubicados en las cuencas del Pichis, Pachitea, Medio Ucayali, Alto Ucayali y el Gran Pajonal. Contamos con 69 comunidades nativas y un caserío y cuatro pueblos indígenas. Asiánicas de Gran Pajonal, Asiánicas del Pichis, Yanechas y Asiánicas en el Pachitea. Y en la cuenca del Medio y el Alto Ucayali están los hermanos. Nosotros ya hemos pensado que debemos tener una reserva comunal para poder algún día tener un área protegida donde podamos tener animales, carne de monte para comer, madera para construir nuestras casas, madera para construir nuestras canoas, madera para poder vender, para cubrir algunas necesidades, plantas medicinales donde podemos tener las plantas para curarnos, para poder tener ese sustento familiar. Eso protege a las 69 comunidades, como eso es un cordón de zona, lo llamamos zona de amortiguamiento. Esa zona de amortiguamiento sirve para que no haya muchos ingresos, no haya mucha amenaza en la reserva. Lograr los objetivos del proyecto El Cira requiere sacar adelante cuatro frentes de trabajo en conjunto con las contrapartes, Ecosira, Cernam y Minam. La primera prioridad de trabajo del proyecto apunta a que Ecosira y Cernam implementan medidas de conservación y recuperación de la biodiversidad en la reserva comunal El Cira y su zona de amortiguamiento. Eso se refiere, por ejemplo, a La gestión de nuevas áreas protegidas y una cogestión adecuada de las existentes. Al logro de acuerdos de conservación de grupos asentados en la parte norte de la reserva. La identificación y señalización de linderos y límites de la reserva, junto con el equipo de guardaparques del Cernam. Con ellos también trabajamos en los procedimientos de vigilancia y control comunitario. En este año ya vamos a lograr ya implementar las vigilancias comunales previa coordinación con las comunidades que están coordinando la reserva para poder un poco ya un poco ir amortizando todas estas amenazas en diferentes aspectos. La tal ilegal de madera, la pesca y otros amenazas también. La caza de los animales que ya se han acabado de utilizar mucha gente para comercializar la carne. Eso también vamos a tener que organizarnos a través de las vigilancias comunales. Contribuimos al fortalecimiento de Ecosira y trabajamos en la ampliación de las comunidades hacia las áreas adyacentes entre las comunidades y la reserva para así detener y prevenir la tal ilegal. Otra actividad es el apoyo para Ecosira y las comunidades nativas para elaborar e implementar proyectos generadores de ingresos tomando en cuenta sus conocimientos tradicionales y sus propios potenciales. El segundo área de trabajo se concentra en actividades económicas sostenibles con impactos positivos sobre el clima. En este sentido, en coordinación con Ecosira y Cernán se promueven cadenas de valor sostenibles de productos del bosque como shiringa, madera y axiote. El objetivo es que en las comunidades de la zona de amortiguamiento se produzca, se procese, se agregue valor y como último paso se comercialicen estos productos con el fin de mejorar los ingresos de las comunidades nativas y sus familias. Apoyamos a Comunidades del Medio y a Alto Cayali en la elaboración de planes de manejo forestal para la extracción legal y sostenible de la madera y también trabajamos en los temas de zonificación y reglamento forestal comunal. Un aspecto elemental que gestionamos en el eslabón de comercialización es la distribución más equitativa de los beneficios entre comunidades y empresas madereras. En cuanto al manejo forestal no maderable, apoyamos a 16 comunidades en el Pichis y el Pachitea con la elaboración de planes de manejo forestal no maderables de shiringa como parte de cadenas de valor que incluye la comercialización de los productos en el marco de alianzas público-privadas. Buscamos lograr que por lo menos 80.000 hectáreas de sistemas forestales y agroforestales estén bajo el régimen de planes de manejo y acuerdos de uso sostenible. Con la tercera área de trabajo, nos enfocamos en que los actores locales de la zona implementen planes y mecanismos financieros para la protección y uso sostenible de la biodiversidad. Con el fin de mejorar los ingresos de las familias y de la comunidad, apoyamos a las comunidades nativas y a Ecosira en involucrarse en los proyectos de financiamiento SNIP. Aparte queremos informar a Ecosira, CERNAM y las gerencias de gestión ambiental de las regiones de Pasco, Huánuco y Ucayali sobre las bases de Proyecto Red Plus. Preparamos los insumos necesarios para elaborar estas iniciativas. Otro paso importante, vamos en conjunto con el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, del MINAN, en breve BNCB. Se ejecuta un trabajo para lograr la asignación de una compensación financiera por conservación del bosque a un grupo de comunidades chiringueras de la zona del Pichis. La base para poder alcanzar esto es un plan de inversión con proyectos productivos o económicos y su puesta en marcha en las comunidades nativas. Como tarea transversal, en el Área de Trabajo Nº 4, el proyecto promueve la cooperación de instituciones en una red para la generación, el intercambio y el uso de información para el monitoreo participativo de los impactos del cambio climático en la biodiversidad. Mediante dos expediciones científicas al sector de Yuyapichis, desarrollamos indicadores y métodos para estimar las consecuencias del cambio climático en los bosques tropicales, siempre tomando en cuenta el conocimiento indígena tradicional. Trabajamos también en concretar un convenio de cooperación entre el CERNAM, ECOCIRA, la Universidad Nacional de Ucayali, la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, el CENAMI y la Universidad de Hohenheim de Alemania, para investigar temas relacionados con la biodiversidad y el cambio climático. Aparte, se desarrolló una base de información socioeconómica de las comunidades nativas vecinas a la reserva, mediante la herramienta MUF, que significa Mapeo de Usos y Fortalezas. En este diagnóstico participativo, los facilitadores que recogieron la información pertenecían a las mismas comunidades. Como resultado, elaboramos mapas de uso del territorio comunal de las comunidades y también fichas de las comunidades. ¿Sabía que la Reserva Comunal El Cira ha sido reconocida por la UNESCO como reserva de biosfera, como parte de la región Oxapampa, Yanesha-Asháninka, designado como tal por su diversidad biológica y riqueza cultural? ¿Sabía que la Reserva Comunal El Cira y su zona de amortiguamiento tiene una extensión mucho más grande que el doble de Puerto Rico? ¿Y que es casi tan grande como El Salvador en Centroamérica? Trabajamos juntos con el MINAM, el CERNAM y las comunidades nativas a través de su organización ECO-Cira, para conservar la Reserva Comunal El Cira, con sus espectaculares formaciones geológicas y la singular diversidad biológica. De esta manera, apoyamos formas de vida sostenible para sus comunidades y contribuimos a la mitigación del cambio climático en el Perú y en el mundo. Para el mundo entero, yo más bien doy el mensaje que, como este proyecto también, hagan otros países que lo tienen, igual que nosotros, este tipo de recursos naturales para poder hacer la conservación del medio ambiente. El CERNAM y el CERNAM y el CERNAM. El CERNAM y el CERNAM. El CERNAM y el CERNAM. Gracias por ver el video.